Aunque te dije que yo era un gato Que en mis siete vidas las había apostado Con tu alma cruel de perro despiadado Me mataste Me mataste Me mentiste todo el tiempo Hasta cuando hacía silencio Yo sé que nadie es perfecto Pero tú no eres normal No vuelvas nunca más, hay mal amor No hay nada bueno en mi corazón Por ti Ya no pongas caras tiernas Cuando quieres ver mis piernas Aunque me tiraste de un abismo Sé caer de pie Y como buena gata que yo soy Duré que mis heridas Salgué el dolor Y aunque escondiste mis huesos Como siempre hacen los perros Con mi olfato los junté todos No vuelvas nunca más, hay mal amor No hay nada bueno en mi corazón No hay nada bueno en mi corazón Por ti Ya no pongas caras tiernas Cuando quieres ver mis piernas Aunque me tiraste de un abismo Aunque me tiraste de un abismo Aunque me tiraste de un abismo Sé No vuelvas nunca más, hay mal amor No hay nada bueno en mi corazón No vuelvas nunca más, hay mal amor No hay nada bueno en mi corazón Cuando quieres ver mis piernas Aunque me tiraste de un abismo Sé caer de pie No hay nada bueno en mi corazón No hay nada bueno en mi corazón ¡Caer de pie! ¡Caer de pie! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Esto se ve mejor.